En primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer, por supuesto, a la organización de esta mesa internacional, pues, su honorable invitación a hablar de aceite. Siempre, para mí, por lo menos, es un placer hablar de aceite. También tengo que matizar que, bueno, que con la presentación que ha hecho la doctora Peña, yo creía que condensar 28 años de investigación en prensa romana en Antequera a mí iba a costar muchísimo trabajo, pero viendo el trabajo que ella ha hecho, que lo ha resumido en 40 segundos, pues, bueno, simplemente les voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? En primer lugar, es de obligado cumplimiento. No me pasa la diapositiva, no sé por qué. Bueno, es que no pasa la diapositiva, ¿eh? Bien. En primer lugar, es obligatorio señalarles dónde está Antequera. No todos tienen por qué saberlo. Está en la actual Andalucía, al norte de la provincia de Málaga, y está situada en pleno zurco intrabético, entre la penibética y la subbética, lo que convierte que la antigüedad, ya desde la prehistoria reciente, se constituya una magnífica autopista, una autopista de cultura, de ideas, de gente, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, también está situada en un eje norte-sur muy importante, que une el litoral malacitano, el litoral malagueño, con la capital, con Córdoba, y sirve de puente un poco entre lo que venimos llamando tradicionalmente entre la alta y la baja Andalucía. Esto ha hecho, lógicamente, que el resultado sea, a través de los siglos, nos dé como resultado un paisaje densamente poblado. El norte de la provincia de Málaga, en la actualidad, contamos con 1.200 yacimientos arqueológicos solamente de época romana. Están publicados en un trabajo de investigación que se corresponde con el grupo Atlas de la Universidad de Sevilla, dirigido por Leonardo García San Juan, y que recopila todos los trabajos de prospección que ha realizado mi colega Ángel Recio y los que hemos realizado desde el propio ayuntamiento de Antequera, más otros de prospecciones específicas. Ya a partir de época Flavia tenemos un territorio fuertemente municipalizado, tenemos un territorio municipalizado y los yacimientos giran en torno a estas ciudades que ven aquí. No sé si el ratón funcionará, tampoco funciona, pero bueno. Principalmente Singilia Barba, Anticaria, Ulisis, que se viene identificando tradicionalmente con Archidona, Nescaña, Oscua y Alatispi. Es un paisaje que va un poco a caballo entre los montes del sur, elevaciones que llegan a 560 metros, y un territorio de vega sobre los 420 y 430 metros sobre el nivel del mar, todo regado y articulado por el río Guadalhorce y sus arroyos feudatarios. En la concentración de estos municipios hemos podido localizar 203 asentamientos de época romana, de los cuales 158 interpretamos como villas, la mayoría de ellas con una cronología que oscila entre la época Flavia y la segunda mitad del siglo V d.C. y un número importante, ahí pone 16, pero son 18 las villas que han sido objeto de alguna intervención arqueológica. La mayoría de ellas son de carácter oleícola. Y estas son las 36 villas de las que voy a intentar hablar de una manera esporádica. Estas villas se articulan, se concentran principalmente en torno a los suburbios de la ciudad de Anticaria, de Singilia Barba, en Aratispi, y al norte, Laguna de Fuente de Piedra. Todos estos resultados no me voy a detener en absoluto. Ya he puesto a disposición de Enrique García el PDF con una publicación reciente de finales del año 2013, donde se da cuenta de estas 36 villas oleícolas. Las características generales de estas villas son las siguientes. Por un lado, cuando hemos podido constatar, cuando hemos podido exhumar los sistemas de molturación, el sistema de molturación prioritario por excelencia es el molino rotatorio cilíndrico, molinos que tienen aproximadamente entre un metro veinte, un metro treinta de diámetro, con, en algunos casos, se ha conservado el orbit central, realizados con piezas de contégula, con reaprovechamiento de tegulae, y también, en algunos casos, sí que se ha conservado también la mola. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la hipótesis de la doctora Peña, en el que este tipo de molinos pueden ser interpretados con la mola olearia que describe Columela. Los pavimentos que predominan en los torcularia son pavimentos de opus spicatum o también de opus igninum, por las razones antideslizantes que antes les comentaba también la doctora Peña. Normalmente los torcularia tienen unas dimensiones de cinco metros y medio, seis metros de lateral, y los cálculos del prelum, cuando hemos localizado, lógicamente, el lápiz pedicinus y la fosa de maniobra para el contrapeso, podemos establecer que las vigas tenían unas dimensiones entre 5,7 y 9,5, que es la mayor que hemos podido sumar. Las formas pueden ser tanto cuadradas como circulares para el orbis, como, en algunos casos, en forma elíptica. Los diferentes lápides pedicinorum que se realizan para encajar los arbores verticales siempre son cuatro. Solamente en dos casos hemos podido registrar con seguridad la localización de estípides de apoyo, estípides intermedios. La medida de estos arbores, pues 25 a 35 centímetros de lateral, ven ustedes como en el caso de abajo, en el central, incluso se conservan las cuñas de agarre, de encaje de estas piezas verticales. Algunos ejemplos, la mayoría de ellos están realizados en calcarinita, en calcirrudita, también en algunas calizas locales. Hay un par de ejemplos en mármol, son reaprovechamientos de piezas anteriores. Y los contrapesos, tenemos los dos tipos de contrapesos, sin entrar en la tipología tan amplia del doctor Brun, dos tipos de contrapesos que podemos resumir, los contrapesos de tornillo y los de cabrestante. Los de tornillo siempre proceden de villas que se han excavado, por lo tanto, con cronologías totalmente fiables. Y en el caso de Antequera, no sabemos si constituye un localismo, pero el tornillo se utiliza en época altoimperial. Se utiliza desde la época Flavia hasta mediados del siglo III después de Cristo. Sin embargo, los contrapesos de cabrestante se están utilizando en las segundas fases de la villa. Algunos ejemplos más, también estos contrapesos están hechos con areniscas locales, procedentes, la mayoría de ellos, de las canteras de Senjilia Barba, del Castellón y Pinedilla. Las dimensiones oscilan entre un metro cuarenta a un metro sesenta, algunos todavía mayores. Y la reconstrucción que nosotros hemos podido, además, realizar para la reconstrucción de una prensa, como es la prensa de la quinta, nos permite, vamos, lo hemos puesto en funcionamiento y funcionan perfectamente con las propuestas que realizó en su momento Juan Gil Montes. ¿Ven algunos modelos, algunas tipologías? No me voy a detener en ellas, por supuesto. Los sistemas de decantación, utilizando y alternando los labras, o sea, las piletas, con los dolias. En algunos casos, dos labras y dos dolias. Y cabe la posibilidad que incluso parten los bordes, los sistemas finales de estos dolias, pero pensamos que no son diferentes y funcionan de una manera más primitiva, más manual que el caso que acaban de exponer los compañeros con el yacimiento de las delicias. Interesante también la analítica de los huesos de aceituna, que se han podido realizar en estos casos, en el caso de ocho en ocho casos, en ocho yacimientos diferentes. Los encontramos continuamente en las incineraciones como material de combustible que se está utilizando en las incineraciones en época altoimperial. Y estas analíticas las ha realizado el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, que como ustedes saben, tiene uno de los mejores bancos de datos junto al de Jerusalén, posiblemente hacia los dos bancos más mejores que existen actualmente. Y esa variedad, ellos tampoco se pringan, por decirlo de alguna manera, no sé, simplemente dicen que es morfológicamente idéntico o muy similar a la variedad de hoja y blanca que existe en la actualidad. Con lo cual, algunos agrónomos han propuesto la hipótesis de que la hoja y blanca no es una variedad que se introduce en época andalusí, sino que es un proceso de aclimatación desde el siglo I d.C. de esta variedad que ya aparece en estas tierras. Hoja y blanca, sí. Como conclusiones generales de estos estudios, pues por lo tanto está claro, es de cajón, que hay un cultivo intensivo de la horticultura en el territorio. Nosotros tenemos algunos cálculos que son cálculos que pueden ser polémicos, pero cuando realizamos estos cálculos tengan ustedes en cuenta, es que no hemos ido a la baja, totalmente a la baja, pero pensamos como mínimo hay 13.500 hectáreas de producción de olivo en la zona antegrana, en la zona de la que les estoy mostrando, que tomando también como referencia la producción de un olivo en época romana, que no es la actualidad, que difiere muchísimo, el ancho de las calles, que no tiene nada que ver con los actuales, establecemos la media de 12 metros, que ya es bastante, los que se utilizaban, con los que se cultivaban en época romana, aprovechando las calles intermedias para pasto, incluso para el cultivo de cereales, podemos estar hablando de que, y con una media de habitante año de 100 kilos de aceituna, o lo que equivale a 20 litros, a unos 20 litros de aceite, se está produciendo aceite en estas 36 almazaras, con estas 36 prensas, aproximadamente, para unas 17.000 habitantes. Tengamos en cuenta que solamente tenemos prospectado el 25, 20-25% del territorio del que les estoy hablando, con lo cual los cálculos, lógicamente, aumentarían con unas prospecciones de carácter intensivo en todo el territorio. ¿Cómo hemos diferenciado? ¿Cuál es la causa de esta concentración de villas oleícolas, en el caso de Antequera? Yo pienso, y lo hemos hablado con la doctora Peña en muchísimas ocasiones, que obedecen principalmente a una línea de investigación. Da la casualidad que en el año 87, cuando había muchísimas, cuando había pocas publicaciones al respecto, empezamos a interpretar algunos restos y ya poderosamente se traduce todo en una línea de investigación, pero que uno cuando viaja por todos lados, en los museos locales va habiendo prensa, va habiendo resto de prensa y que, lógicamente, lo que están es sin estudiar. Yo creo que esta concentración obedece principalmente a la línea de investigación que se ha llevado en Antequera y, por supuesto, a la facilidad de comunicaciones en el eje norte-sur como en el eje este-oeste. ¿Por qué tenemos la seguridad de que estamos trabajando con prensa oleícolas y no con calcárea, con producciones vitivinícolas? Pues principalmente por los restos de alperchín, donde hay aceite, hay alperchín, o debe de haber alperchín. Los mecanismos de emulturación previos al prensado que no están presentes en la producción de vino. La presencia de cal por restos, muy importante. Los sistemas de decantación que también están ausentes en las producciones vitivinícolas y, muy importante también, en los últimos años que se están llevando los análisis de la superficie de contacto, principalmente de los dolias y de las piletas o los labras. La cronología, principalmente, estamos hablando de un abanico continuo entre segunda mitad del siglo I hasta el siglo V. Tenemos algunas excepciones, tres, que solamente funcionan en época de alto imperio. La localización de Antequera, la proximidad al río Genil, con una comunicación excelente a través de la vía Domiciana-Augusta, bien publicada por el doctor Armin Estilo y el doctor Rafael Atencia, y la distancia que hay hacia el puerto malacitano, donde, aunque hay prensas de aceite, son muy pocas, a pesar del boom de construcción y de investigación arqueológica de los últimos años. Pensamos, lógicamente, o planteamos la posibilidad de ese transporte en Odres, que es bastante lógico. Un carro tirado por huelles, aproximadamente, puede realizar al día. Los cálculos de algunos historiadores dicen 40 kilómetros, pensamos que deben ser bastantes menos, pero sí que estaríamos a una jornada del río Genil y posiblemente a dos jornadas del puerto malacitano. Mañana nos hablarán de esos centros de producción de ánforas del 20 y 23 en la zona de Malagueña. Y ya para terminar, no puedo dejar de poner, como yo le digo, mi niña bonita, que es el gallumbar, donde vemos toda la producción del aceite, interpretada ya desde hace algunos años, desde el primer punto, que es el muelle de descarga, o lo que sería el primer tabulatum del que nos habla Columela, pavimento de suelo inclinado, y en la imagen de la derecha ven ustedes aproximadamente 20 centímetros de alpechín que quedan dentro de estas salas. Con lo cual, la identificación con ese suelo inclinado y ese alpechín creo que ofrece pocas dudas. A continuación, el proceso de ablandamiento de la aceituna, la amorturación previa al prensado en este molino rotatorio con la interpretación que incluso, como curiosidad, les digo que tienen un canal subterráneo para la recogida del hueso de la aceituna, porque si hoy día se ha vuelto a poner de moda el poder calorífico del hueso de la aceituna, en época romana, lógicamente, también contaban con él. A continuación pasan a un segundo tabulatum, que ustedes ven en el ángulo de la habitación, un segundo tabulatum porque es muy importante no mezclar los diferentes lotes de prensado, eso es importantísimo, no voy a detener en ello. El sistema de prensado para cuatro arbores, una viga de 5,7 metros, canal cuadrado que recoge el aceite y lo lleva directamente a la pileta, y el sistema de prensa de tornillo, que no presenta ningún entalle lateral. En los tres casos que hemos podido constatar, la prensa de tornillo, similar a la tipología de H4 del doctor Brun, no presenta, porque además no necesita el tornillo, yo sigo pensando que no necesita ningún entalle lateral, salvo cuando las dimensiones son muy reducidas, entonces sí puede que lo necesite. El sistema de carga, de prensado y de descarga, y ya el trasvase a los diferentes laurum y dolia, y finalmente a otro laurum, un trasvase fundamental, porque el propio Columela hablaba de la figura del trasvasador del aceite, la importancia que tenía, para conseguir aceite en las mejores condiciones, y posteriormente para su envase final. Este ejemplo, que también lo subrayo, es una prensa que está en funcionamiento del siglo I al siglo V después de Cristo, pero que tiene una remodelación importante en la segunda mitad del siglo IV. El opus picatum queda bajo un nuevo pavimento de opus sin ninum, y no aparece material numismático, tenemos la suerte de que no aparezca ese material numismático en la repavimentación, con lo cual nos está adaptando perfectamente cuál es la remodelación de esta zona oleícola. Ven ustedes, le llamo la atención sobre cómo aparece manchado completamente de alpechín, tanto la pileta como la zona de prensado, del torculario, y también nos aparece el contrapeso dentro de su fosa de maniobra, además con la orientación perfecta. Una recreación de cómo funcionaría y cómo lo hemos puesto en funcionamiento dentro del Museo de Ojiblanca, que está en Antequera, al cual le invito a que visiten cualquier día que puedan. Funciona perfectamente, lo hemos probado con ese sistema, con esa reconstrucción, y va de maravilla. Otra de las últimas novedades de los últimos años está la Villa de la Viruenda, donde aparece el contrapeso dentro de la fosa de maniobra y las piletas de decantación en la zona norte. Esta otra del Arroyo del Gallo, donde nos aparece de nuevo el sistema de decantación con los diferentes dolias y el molino rotatorio. Esta del Cortijo Chinchilla, que no está excavado ni falta que le hace, porque aparece, está en la habitación, se ven perfectamente, incluso a sala de prensado. Esta es muy curiosa porque tiene una pileta que pensamos que ya para el autoconsumo, una gran pileta, aproximadamente de unos 9.000, 8.500, 8.800 litros, con unos entalles en los bordes para colocar un entarimado que nos está diciendo, bueno, creo yo que nos está dejando intuir que hay que tapar la pileta porque es una prensa de autoconsumo. El aceite queda ahí, se va sacando el aceite a lo largo del año, por lo tanto hay que mantenerlo aislado de las diferentes impurezas, de las limpiezas de alrededor, etc. Esta otra, donde aparece un gran contraveso de unos 3.600 kilos de calcirrudita, ha aparecido en los últimos años con las labores de investigación que se han hecho obligados por la línea del AVE-Granada-Bobadilla. El Batán, también otra nueva prensa que ha aparecido en los últimos años. Esta de Aratispi, nosotros solamente tenemos en todo el área de Antequera un anforadresel, solamente una, y aparece en este yacimiento. Yo creo que con el número de intervenciones que se han hecho es suficientemente claro de que no hay producción anfórica de dresel, por supuesto, en la zona antequerana. Y esta última imagen que les pongo del cortijo Robledo, que se ha excavado también recientemente, se ha excavado completamente la villa, con lo cual nos da una información muy preciosa sobre la interpretación de los diferentes espacios, con el lápiz Pediquinus y las diferentes piletas de decantación. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.